Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Francisco de Pierola, presentador del programa periodístico Mundos Paralelos, de Canal N, tuvo como invitado al actor cómico Carlos Álvarez en una divertida parodia como el argentino Javier Mile y explota con la política peruana. Es una llena de ladrones, una manga de corruptos. Esa gente, y no estoy hablando de Argentina, sino de Perú. Tú que eres un gran observador de la política, no solamente en Argentina, sino también en el Perú. En este tiempo que has estado por acá, ¿qué opina de la política peruana? La política peruana es una mierda. Todo eso está todo es ladera de ladrones, lleno de niños. Ese congreso, no es un congreso, es un penal. Es un penal, ¿viste? Es una desgracia. Oye, ese congreso lleva niños, ¿cómo no resucita Herodes y se lleva a todos esos niños? Como tú en el Jaime Chincha.